Bien, bienvenidos al presente avance informativo en directo. Ahí a esta hora. ¡Vamos! 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 Los Maduro Ya está el futuro, y el pueblo manda con Maduro Jesús es seguro, todos con Maduro Jesús es seguro, todos con Maduro Lata el futuro y el pueblo manda con maduro Eso es seguro ¡La manito arriba! Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Que vamos con Nicolás ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y compatiente Nuestro presidente, hombre obrero Y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario ¡Juntos! ¡Juntos! Todos con maduro Le alta el futuro Y el pueblo manda con maduro Eso es seguro Todos con maduro Le alta el futuro Y el pueblo manda con maduro Eso es seguro Todos con maduro Eso es seguro Eso es seguro ¡Juntos! Y ya lo que digan Hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Conciente que la revolución Está cabalgando Que junto a él El pueblo en Venezuela Está luchando Para levantar la cara Y seguir hacia adelante Debo trabajar con fuerza En esta tierra tan brillante Con la victoria Y un gran chama juvenil Y el caliente de la patria Para un mejor niño ¡Juntos! Sube la mano, panita Baila, son de nuestra vida Porque vamos a ganar ¡Juntos! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Juntos! Sube la mano, panita Baila, son de nuestra vida Porque vamos a ganar ¡Juntos! Con los CLAP, la VJ Y todos juntos Hacemos Venezuela Y triunfó a ser en conjunto A nuestros presidentes Que es Gabriel y de los barrios Con el protector del pueblo Que es Chavito y solidario ¡Vamos, vamos, vamos! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡La manita! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube la mano, panita! Porque vamos a ganar ¡Sube, panita! ¡Sube la mano, panita! ¡Sube la panita! Porque vamos a ganar ¡Venga conmigo! 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 Segundo, presidente, nosotros hoy queremos desde la tierra del gran mariscal de Diacucho decirle a usted, usted ha estado en todo el país dándole las gracias al pueblo por tanto apoyo. Hoy el pueblo de Sucre quiere darle las gracias a Nicolás Maduro por proteger a la familia venezolana, por proteger a nuestra patria. Presidente, gracias por no declinar, gracias por tanto amor a Sucre, gracias por tanto amor a Venezuela. Nosotros, los de Antonio José de Sucre, el hombre más leal a Bolívar, pudiéramos decir que así como Sucre fue leal a Simón Bolívar, Nicolás Maduro fue leal a Hugo Chávez y al pueblo de Venezuela. Y el 20 de mayo nosotros viviremos una nueva batalla de Diacucho con este nuevo Antonio José de Sucre, como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuente, presidente, con Sucre, cuente con los Somos Venezuela, con las VCH, con los LP, con los CLAP, con Chamba Juvenil, con los jefes de calle, con los jefes de hogares. Gracias, presidente, hoy más de 160.000 sucrenses tienen los hogares de la patria, hoy más de 70.000 adultos mayores tienen la pensión en amor mayor, hoy más de 50.000 jóvenes tienen Chamba Juvenil, hoy más de 550.000 sucrenses tienen el carnet de la patria, y hoy más de 200.000 sucrenses tienen el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que recibamos al protector del pueblo, al protector de las mujeres, de los estudiantes, de los jóvenes, a Nicolás Maduro, candidato o protector de la familia, al protector del Sucre. ¡Esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla! ¡Esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla! ¡Esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla! ¡Esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla! Por ser un hombre de paz, humilde, doble y seguro Si podemos abomar los gritos firme y en duro No le vamos a entregar al país esos saburos Por más que veis que le vayo el presidente es El presidente es Maduro Al pueblo de Venezuela, de Venezuela con mi canto los saludos Les traigo buenas noticias, hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Desde Tachira, Comaná Se apura en el Tamacuro Por pueblos y caserios, escucho un rumor muy duro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obrero, hombre de Israel es puro Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y de Maduro Prepárense contedores porque mi gallo es Maduro De Chávez igual que el duro Comaná, 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 comaná Que viva Nicolás Maduro Que viva la revolución bolivariana Soy un cantador llanero Verdad llanero, tengo Sandra de llanuro Con mi corazón llanero, al pie de la arpa le juro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Son diez millones de votos Verdad de votos según lo que yo calculo El pabellón de otra estrella con el himno y el escudo Cargóntalos a la calle a resguardar a Maduro Hoy el águila norteña nos ronda como saguro Codiciando la riqueza de ese país lindo y puro Foro, diamante y bautita en contán hidrocarburo Pero nunca volverán mientras gobierne ¡Maduro! Que viva la revolución bolivariana Que viva Nicolás Maduro No volverán Y ahora sí, compañeros, compatriotas, hermanos del Estado Sucre Y de Comaná Recibamos con un fuerte aplauso Al candidato de la esperanza Al pueblo presidente ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! Cantar Y cantar Y bailar Y celebrar Tanta alegría Tanto pueblo consciente porque en Cumaná jamás en la historia política de esta capital que vio nacer al gigante Antonio José de Sucre jamás se había visto una manifestación de este tamaño, de este color, de esta pasión la más grande manifestación de la historia de Cumaná y del Estado Sucre por eso provoca cantar con Cristóbal Jiménez, con el cubirito, con los muchachos bailar y verlos y irnos por aquí, por este camino a darle un abrazo a cada una de ustedes, mujeres de Cumaná darle un abrazo gigantesco y darle un abrazo a ustedes, guerreros cumaneses vengo de los Andes, venezolano hoy estuve en los Andes allá estuvimos al mediodía, en Valera, Estado Trujillo y le vi los ojos al pueblo de Trujillo yo aprendí con el comandante Chávez a leer la mirada del pueblo y con una sola mirada sé que me quieren decir sé que sienten ustedes sé cuál es su pasión y les puedo decir desde el Estado Trujillo allá en Valera vi en los ojos del pueblo el brillo de la victoria para el próximo domingo 20 de mayo el brillo del compromiso de los Andes venezolanos tierra gloriosa también Trujillo tierra de mártires y de héroes de ahí me fui para los llanos venezolanos estaba lloviendo en todos los llanos ya empezaron las lluvias y allí llegamos al aeropuerto de Acarigua y saludamos al pueblo que estaba allí y al gobernador Rafael Calles y el gobernador me dijo presidente usted no me va a creer pero vino mucha, pero mucha más gente de la que pensábamos y la avenida Libertador de Acarigua se quedó pequeña dos kilómetros de gente de punta a punta en Acarigua y vi lo mismo los mismos ojos brillantes la misma fuerza fulgurante el mismo amor apasionado del pueblo de los llanos de Acarigua que dice el 20 de mayo gana Maduro gana la patria gana la revolución bolivariana y de los llanos salimos directo para el oriente y apenas acabamos de llegar nos recibieron con música con danzas con versos con versos gracias a los compositores cantantes gracias a los muchachos de la orquesta sinfónica Simón Bolívar gracias a las bailarinas a los bailarines y saludé a este joven muchacho a este joven gobernador Edwin Rojas y yo le dije le pregunté ¿dónde es el acto Edwin? y él me dijo el acto es en la avenida Panamericana y yo le dije ahí estuvo Chávez aquí estuvo Chávez por aquí pasó Chávez y hoy podemos decir comandante infinito donde quieras que estés comandante Hugo Chávez aquí estuviste tú y aquí está tu pueblo por siempre el pueblo bolivariano de Cumaná porque Sucre es chavista Sucre es bolivariana y aquí está en las calles aquí está de punta a punta y sigue llegando gente y sigue llegando gente de carupa no está llegando una gente yo los vi cuando venía para acá se bajaron a saludarme saludo a todo el pueblo del estado Sucre este tremendo estado que tiene que ser el estado potencia para la relación con el Caribe y es lo primero que quiero anunciar yo quiero convertir el estado Sucre en el estado potencia económica para relacionarse con todo el Caribe para exportar para importar para el turismo para el transporte para la comunicación y por eso le he dicho al vicepresidente ejecutivo que preparemos un decreto para entregarle al estado Sucre una zona económica especial en Cumaná con el petro como la moneda de uso e intercambio comercial para avanzar para avanzar en los años que están por venir en los meses que están por venir tenemos que avanzar en construir una nueva economía tenemos que avanzar en grandes cambios económicos Venezuela exige grandes cambios en la economía para que la economía sea productiva y para que la economía esté al servicio del pueblo y no al revés no al pueblo al servicio de las mafias que lo roban mafias bachaqueras mafias ladronas que roban al pueblo todos los días eso lo tenemos que acabar eso tiene que cambiar y yo quiero un gran cambio económico con la victoria del 20 de mayo quiero encabezar un gran cambio de todo lo que está malo mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo mejorar la educación pública gratuita y de calidad en primer lugar la educación porque con educación todo se puede sin educación no somos nada con educación afortunadamente la revolución ha creado un pueblo de valores un pueblo de conciencia y ha creado una nueva juventud la juventud venezolana que tiene su luz propia la generación de oro de venezuela hay que proteger a nuestro pueblo integralmente los candidatos de la burguesía han dicho que si ellos ganan la presidencia van a eliminar el carnet de la patria ustedes aceptarían que se elimine el carnet de la patria el carnet de la patria es el eje de protección social a la familia al trabajador a la trabajadora al estudiante al joven a la mujer embarazada a las personas con alguna discapacidad a los adultos mayores en las pensiones de amor mayor el carnet de la patria ha sido un milagro necesario en medio de la guerra económica para proteger a nuestro amado pueblo fíjense ustedes a nivel de hogares de la patria el estado su crea roto récord Tarek Aristóbulo compañero en el estado sucre estamos protegiendo 168 mil familias con la gran misión hogares de la patria y les anuncio a mujeres levanten la mano a las mujeres que son madres buenas felicitaciones por el día de las madres y a través del carnet de la patria les voy a dar un regalito un bono de un millón 500 mil bolívares por el día de las madres para las mujeres madres para las mujeres abuelas felicidades mujeres y el plan chamba juvenil hemos incorporado 46 mil jóvenes del estado sucre y he aprobado los recursos para incorporar 10 mil nuevos jóvenes en el plan chamba juvenil en el resto del estado sucre igualmente la vivienda todavía hay mucha gente con necesidad de vivienda ustedes creen que el imperialismo y la oligarquía le va a construir viviendas al pueblo ustedes creen que Henry Faltrún ustedes conocen a Henry Faltrún se le está poniendo el pelo amarillento Jorge le está saliendo un copete y un peluquín por aquí cada vez se parece más a su padre Donald Trump Henry Henry Faltrún cuando fue al gobernador del estado Lara nos construyó una vivienda y ahora dice que va a eliminar la gran misión vivienda Venezuela nosotros hemos construido y entregado 68 mil 529 viviendas en el estado sucre pero todavía falta más por eso yo he aprobado los recursos toma nota Luis Rojas para construir 90 mil nuevas viviendas para el pueblo del estado sucre para el sistema de carnal de la patria hace falta unir la fuerza del pueblo esta tarde hermosa me llena de inspiración porque siento que después de todos estos años de lucha siento que después de tanto sacrificio de nuestro comandante Chávez siento que después de 5 años luchando por la defensa de su legado cuando los veo a ustedes en las calles digo ha valido la pena tanto esfuerzo ha valido la pena tanta lucha ha valido la pena tanto sacrificio ha valido la pena tanta esperanza redimida renovada y vale la pena luchar por el pueblo de Venezuela vale la pena luchar por ustedes mujeres de la patria juventud de la patria hombres de la patria vale la pena entregar la vida de uno por la vida de un pueblo y por el destino grande de esta Venezuela de esta Venezuela amada son muchas tareas que están pendientes pero hace falta tener una gran victoria el próximo 20 de mayo ustedes están conscientes de eso los gringos están como locos todos los días declaran uno peor que el otro allá ellos yo ya no le paro bola a los gringos se vayan para el carajo todito si quieren ya basta de tanto sabotaje amenaza las amenazas de los gringos me saben acá sabe con chocolate con chocolate acá sabe con chocolate rio caribe por ahí salieron varios voceros de los gringos a decir maturo ellos me dicen así maturo y tiemblan cuando nombran mi nombre maturo maturo suspende elecciones del 20 de mayo maturo no pueda pero elecciones en venezuela maturo suspendo las elecciones que no haya elecciones presidenciales y yo le respondo en inglés y en español le respondo muy claramente gringos imperialistas en venezuela país libre y soberano el próximo domingo 20 de mayo llueva truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales libres directas secretas y soberanas elecciones ya en el ejercicio pleno de la soberanía constitucional impresionante mira está llegando gente por allá casi dos kilómetros préstame ahí los binoculares impresionante la gente que todavía sigue llegando y por allá se escuchará el sonido bien levanten la mano los que escuchan bien el sonido mira están levantando la mano por allá por los bloques verdes con amarillo los superbloques de kumaná nahuara está llegando gente todavía y son las seis y treinta y cinco minutos y este pueblo tiene toda la tarde aquí con agua con lluvia con sol con la pasión balibariana que mueve al pueblo del estado sucre es un pueblo revolucionario es un pueblo comprometido no podemos dejar de acudir a las elecciones yo le digo a todos los que tienen carnet de la patria pelen por el carnet son 16 millones 500 mil carnetizados 16 millones 500 mil la cosa es dando y dando verdad la patria te protege te ayuda y tú participas en las elecciones democráticas y libremente y aportas tu derecho político y cumples tu deber de votar ¿verdad? derechos y deberes derecho a la pensión deber de ir a votar derecho a hogares de la patria deber de ir a votar derecho al trabajo a la salud y a la educación el deber de ir a votar derecho a la vivienda cómoda y deber de ir a votar derecho al plan chamba juvenil y deber de ir a votar derechos sociales de las misiones grandes misiones derechos del carnet de la patria por eso yo le hago un llamado desde cumaná cumaná desde la cuna del gran mariscal de yacucho desde la cuna del gran de jeloy blanco lo quiero lo quiero lo quiero también lo quiero lo quiero lo quiero también lo quiero me hago un llamado a todos los ciudadanos del país El 20 de mayo hay que salir a ejercer el voto como derecho, como deber, como fuerza democrática, pero especialmente a ustedes que tienen carnet de la patria. Yo estoy preparando un premio especial para todos los que salgan a votar, a apoyar la democracia, la libertad y la constitución el 20 de mayo. ¿Ustedes me entienden? Es dando y dando. Porque yo me pregunto, ¿quién elige presidente en Venezuela? ¡Donald Trump! ¿O el pueblo de Venezuela? ¡Donald Trump! ¿Quién elige presidente en Venezuela? ¡Donald Trump! ¿El oligarca presidente Juan Manuel Santos de Colombia? ¡Donald Trump! Porque hay gente que está bien confundida en el exterior y se creen, estoy de acuerdo contigo, se van a tirar tres, cuatro y cinco se van a tirar. Porque el pueblo de Venezuela les va a dar una lección con 10 millones de votos para Nicolás Maduro Moro. ¡No! ¡Así va a ser! ¡Vamos a acercarme por aquí! Para completar las reflexiones y las comunicaciones y para verlos de ustedes en su fuerza y en su amor. ¡No! 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 ¡No del pueblo de Venezuela que nos preparemos para una fiesta electoral y el domingo 20 de mayo salgamos a votar en familia con la mujer con el marido, con los hijos con la abuela, con el abuelo con el abuelo Saludos, van a malborotado y a malborotada vamos a hacer una ola vamos a hacer una ola pendiente de la malogra vamos a hacer una ola de aquí y de aquí para allá bueno, yo voy a dirigir la ola que esta ola llegue a Washington que esta ola llegue a Nueva York que la vea el mundo a la cuenta de tres la ola bolivariana de Cumaná 1, 2, 3 crece la ola bolivariana ola bolivariana de Cumaná magnífico impresionante fuerza del pueblo impresionante es una batalla histórica la diana carabobo es la señal los que quieran patria vengan conmigo vengan conmigo vengan conmigo vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor batalla carabobo memoria tesoro el bolivariano de Templo Tienen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en repulsión en tu unidad defiendo la verdad con bendición luchamos con valor con frenesí a la libertad en cierta botada presagio de cristal con pedazón enchido de emoción el batallón entona la canción no pasarán mas nunca volverán aquel que mande chaves vuelve cristo reventor vengan conmigo vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor batalla carabobo memoria tesoro el bolivariano todos ustedes deben bajar la aplicación de la dieta carabobo Tarep a través del sistema BQR vamos a compartir la diana carabobo porque el domingo 20 de mayo en todas las casas a las 5 de la mañana vamos a poner la diana carabobo para despertarnos para activarnos y para salir en cambote juntos todo es posible juntos a votar vamos a prepararnos en la maquinaria como está la AVC del Partido Socialista Unido de Venezuela como está el movimiento Somos Venezuela como está el gran polo patriótico hay que prepararse en el centro electoral las UVC para ir a buscar y apoyar el que no tenga transporte uno lo ayuda en su moto en su carro ayudar al pueblo trasladarlo transportarlo transportarlo la logística prepararnos prepararnos oído escúchenme bien vamos a ganar el 20 de mayo por paliza pero nos hemos ganado todavía que no se vaya a imponer el triunfalismo y la sobreconfianza no vamos a prepararnos como quien se prepara para una batalla decisiva del futuro del país ustedes me entienden ¿verdad? vamos a prepararnos confían ustedes cumaneses cumanesas sucrenses sucristas confío confío en el pueblo de oriente confío que ustedes tienen la conciencia superior para no dejarse engañar confío que ustedes tienen el amor a la patria y confío que ustedes no me van a dejar solo en esta batalla crucial para el destino de Venezuela ustedes me van a dar el voto ¿ustedes van a votar por mí? ¿están decididos? ¿están decididas? bueno gracias porque yo también estoy decidido a darle toda mi vida al futuro del pueblo de Venezuela a dar hasta el último respiro de esta vida que me ha tocado para respaldar a este pueblo cumaná cumaná aterdece cumaná llega la noche cumaná con la noche llega el frescor de la mar cumaná nunca había visto una manifestación tan hermosa como esta cumaná veo tus ojos cumanesa veo tus ojos cumanés veo tus ojos joven de Sucre y lo que veo es ganas de luchar por el futuro lo que veo es ganas de luchar por la patria con ese deseo con esa pasión con ese amor yo les digo no hay obstáculo en la vida no hay dificultad que pueda interponerse en el camino de grandeza del pueblo venezolano en el destino grande que nos tiene el padre creador para nuestro pueblo cumaná no me quiero ir quiero quedarme con ustedes y darle un abrazo grande de compromiso cumaná nunca había visto una manifestación tan grande como esta cumaná y lo sé el próximo domingo 20 de mayo ustedes me harán presidente de la república bolivariana de venezuela para el periodo 2019 2025 lo sé lo siento lo puedo ver en ustedes no me fallen no me fallen a la patria que yo jamás le fallaré lo juro lo juro y le pido al Dios creador las bendiciones para el pueblo de cumaná que vive la victoria del 20 de mayo que vive el pueblo de azucre que vive el pueblo de oriente que vive el legado del comandante Hugo Chávez y digamos desde aquí hasta la victoria siempre comandada ha sido el recibimiento del pueblo cumanés al candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros ha dicho el candidato Nicolás Maduro Moros ha valido la pena tanta lucha tanta entrega por este pueblo por esta patria por esta revolución desde la avenida Panamericana en la primogénita de América la ciudad de cumaná en el estado sucre en la región nororiental del país más de 20 regiones ha visitado hasta la fecha el candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros durante este despliegue de la campaña presidencial faltan tan solo ocho días para el desarrollo para el desarrollo de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos y este es el ambiente que se vive en cada una de las regiones que visita el candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros confianza es el ambiente y las expresiones del pueblo venezolano de cara a estas elecciones presidenciales vamos a escuchar el ambiente musical eso es seguro todos con Maduro lealtad el futuro y el pueblo mata con Maduro eso es seguro digan lo que digan hasta la victoria siempre por nuestra Venezuela que Maduro va de frente consciente que la revolución va acabando que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando levanta la cara y seguida se adelante no trabaja con fuerza en esta tierra tan brillante seguir con la misión y en la chama juvenil y el caliente la patria para un sube la mano panita baila sobre nuestra pinta porque vamos a ganar oe oe sube la mano panita baila sobre nuestra pinta porque vamos a ganar el pueblo confía en la legitimidad y la transparencia del poder electoral que ha sido también evidenciado en más de 20 procesos electorales en nuestro país ya en la recta final de cara a estos comicios presidenciales las encuestadoras resaltan como favorito al candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros entre ellas Interlaces y la encuestadora International Consulting Service quienes le dan más del 55% de respaldo de la población venezolana según el estudio que han realizado en todo el territorio nacional el pueblo mata con Maduro eso es seguro sube 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 la manito arriba sube 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 la mano panita sube sube porque vamos a ganar sube la mano panita porque vamos a ganar sube la mano panita que vamos con Nicolás que viva Sucre que viva Sucre una bulla y esa bulla y esa bulla volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo tardudo solmando compras ardiendo por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es del futuro con 10 millones fue el buque el presidente no volverán los corruptos por Dios amplio te lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Guaica el puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente ha dicho vamos a ganar por Venezuela porque esta patria se merece un destino grande y un futuro mejor vamos a ganar para consolidar el carnet de la patria con este ambiente musical Alarpa 4 y Maracas nosotros despedimos esta transmisión de la patria de la patria de la patria